La vacuna preventiva contra el SIDA está más cerca. Científicos europeos, entre ellos investigadores españoles, acaban de presentar un modelo de vacuna que emplea antígenos modificados de VIH, una sustancia que da lugar a la formación de anticuerpos. La vacuna, probada en macacos y 40 humanos en fase clínica inicial, activó el organismo y se obtuvo una respuesta celular y humoral contra el virus. La estimulación celular se mantuvo al menos durante 72 semanas. Además, esta vacuna se podría administrar al paciente por vía respiratoria, según el científico del SESIC, Mariano Esteban. Se demuestra que la vía por aerosol, es decir, la ruta que va a impactar en la mucosa, que es la vía natural de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, es capaz de inducir estas vacunas potenciales, inducir una respuesta inmunológica amplia que sea asemeja a la que se induce por otras rutas como la intramuscular. La vacuna aerosol facilitaría su uso en países en vías de desarrollo y supondría un importante ahorro de material sanitario. Gracias.